Bienvenidos a un nuevo video, vamos a ver como este señor talla esta cobra aquí en este pedazo de madera Miren ustedes esa bellozura, y ahí está moldeando como va a quedar la cobra Miren esta persona tiene un talento muy impresionante, bueno para mí tiene un talento muy impresionante para trabajar la madera en este estilo Miren, o sea tiene una precisión que mejor dicho, miren ustedes eso, miren Miren No sé qué madera será, pero se deja trabajar muy bien esta madera Porque para hacer esas figuras No es todo el mundo que las hace Miren, ya ahí está cogiendo forma ya La cobra, miren eso Está haciéndole ya Ya la parte del cuerpo Miren ustedes Ya le está haciendo la parte del cuerpo Está haciendo la parte del cuerpo Miren ustedes Ahí sigue perfeccionándola Sigue perfeccionándola para que le quede completamente a el estilo que él busca Miren, miren Miren, miren eso Ya aquí está haciéndole ya la parte delantera que es la boca, los ojos a la cobra Miren, miren ustedes Miren ustedes Opínenme aquí en los comentarios ¿Qué calificación le das tú a este señor? Para mí yo le doy 10 de 10 O sea, un arte muy creativo Que tiene que uno tener mucha paciencia para que todo le quede a la perfección Miren ustedes Qué hermosa quedó esa cobra Tallada en esta madera Miren ustedes Así quedó totalmente esta cobra, mi gente Entonces Ha sido todo por hoy No se les olvide regalarme tu like Tu compartida y tu buen comentario Bendiciones Gracias 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 Gracias